Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Ronald Jiménez Munguía. Primeramente quiero agradecer a los organizadores del área de teoría de operadores por la invitación a dar esta plática en el Congreso Nacional de la Sociedad de Matemática Mexicana de este 2021. Bueno, pues yo les voy a hablar de caos de operadores lineales. Entonces, cuando usualmente uno piensa en caos, piensa en operadores y en funciones no lineales. Pero entonces yo les voy a intentar introducir conceptos de caos, pero en operadores lineales. Primero, el contenido de esta plática está dividido en cuatro partes. En la primera parte les voy a hablar de dar un poco la motivación y conceptos básicos de estos temas. Después voy a hablar de funciones caóticas en general. Después ya voy a introducir caos en operadores lineales. Y por último les voy a dar unos resultados de caos en operadores de Teplin. Bueno, la motivación de esto viene en dos vertientes. La primera es en dinámica topológica, porque estudiamos funciones continuas con órbitas densas en un espacio topológico. Y la segunda, pues en teoría de operadores. Ya que dado un operador lineal en un espacio de Hilbert, buscamos descomponer este espacio en subespacios o subconjuntos invariantes no triviales. Los conceptos básicos, vamos a primero definir un sistema dinámico como un par xt, donde x es un espacio métrico y t es una función continua de x en x. Llamaremos la órbita de x bajo t al conjunto formado por x, por tx, t cuadrada x, t cúbica x y así sucesivamente. T cuadrada x es simplemente a tx aplicarle otra vez t. Vamos a decir que un sistema dinámico t de x en x es llamado topológicamente transitivo. Si para todos u y v abiertos no vacíos de x existe algún n, tal que tn de u intersecta v. Es decir, que para dados cualquier dos abiertos existe un punto en el primero, de tal forma que al aplicarle t ciertas veces nos lleva al segundo. Entonces, la propiedad de topológicamente transitivo básicamente conecta abiertos. Ejemplos de funciones topológicamente transitivas. Primero tenemos la función duplicada sobre el círculo, el círculo de radio 1, que está dada por... Que a cada z le asignamos z cuadrada. Otra función topológicamente transitiva es otra función clásica como la función tienda, definida del intervalo 0,1 al 0,1. En el intervalo de 0,1 medio está definida como 2x, y en el intervalo de 1 medio a 1 como 2 menos 2x. Entonces, efectivamente, pues tiene la forma de una tienda. Y ejemplos de unas funciones que no son topológicamente transitivas. Ejemplos son las rotaciones racionales. Son las funciones que van del círculo... Una función que va del círculo en círculo, donde a z le asignamos la multiplicación de un número complejo del módulo 1 por el z. Tenemos el siguiente resultado. C a t una función continua sobre un espacio métrico completo separable. Sin puntos aislados. Entonces, las siguientes son equivalentes. ¿T es topológicamente transitivo? ¿O existe algún x tal que la órbita de ese x bajo t es densa en x? Observamos que cada elemento de la órbita tendría órbita densa. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de funciones caóticas. La noción que nosotros usualmente asociamos con caos es la dependencia sensible a condiciones iniciales. Entonces, vamos a definirla. Sea x, d un espacio métrico sin puntos aislados. Decimos que un sistema dinámico t de x en x tiene dependencia sensible a condiciones iniciales. Si existe algún delta mayor que cero, tal que para cada x en x y epsilon mayor que cero, existe algún y en x, tal que la distancia de x a y es menor que epsilon, y tal que para algún n, la distancia de t en x a t en y es mayor que delta. El número delta es llamado una constante de sensibilidad para t. Es decir, que para cualquier x y para cualquier entorno, existe un y en el entorno, tal que para cierta n, al aplicarle a x y y, usualmente se separan una distancia delta fija. Los ejemplos de funciones con dependencia sensible a condiciones iniciales es la función tienda. Observamos que para cualquier x en intervalo cero, uno y epsilon mayor que cero, siempre existe una n, tal que la bola de radio epsilon, al error de x, contiene dos puntos, uno que le pega al cero y uno que le pega al uno, entonces siempre la distancia entre ellos es mayor o igual que un medio. Entonces aquí puse una gráfica, por ejemplo. Cualquier lado, cualquier entorno aquí, cualquier intervalo, siempre podemos encontrar dos puntos. Esta es la función tienda aplicada cuatro veces. Entonces un punto que le pega aquí y un punto que le pega acá. Entonces siempre la distancia es mayor que un medio. Otro, un ejemplo de que no tiene dependencia sensible, que no tiene dependencia sensible a condiciones iniciales, es las rotaciones del círculo, ya que si tenemos dos puntos y los rotamos lo mismo, pues la distancia nunca cambia. Vamos a decir que un punto es llamado punto periódico para t, si existe alguna n mayor o igual que 1, tal que tn de x es igual a x a la n más pequeña, le llamamos el periodo de x. El conjunto de puntos periódicos le llamamos per de t. Entonces, por ejemplo, para una rotación racional, siempre hay puntos periódicos, ya que si rotamos racionalmente un punto, siempre vuelve al inicio, ¿sale? Entonces para algún n, tn es la identidad. En contraste, las rotaciones irracionales, pues nunca vuelven a su mismo lugar, y entonces pues no tienen puntos periódicos. Vamos a usar la siguiente definición de caos de Divani, que dice, si a x un espacio métrico sin puntos aislados, decimos que t de x en x es caótico, si cumple las siguientes tres condiciones. La primera, t tiene dependencia sensible a condiciones iniciales, t es topológicamente transitivo, y t tiene un conjunto denso de puntos periódicos. Los ejemplos, la función duplicadora sobre el círculo es caótica. Los puntos periódicos son exactamente las raíces de la unidad. Entonces, pues la función duplicadora tiene un conjunto denso de puntos periódicos, las raíces de la unidad. Las rotaciones no son caóticas. Y tenemos el siguiente resultado súper importante para esto del caos. Si a x un espacio métrico no finito, si un sistema dinámico t de x en x es topológicamente transitivo, y tiene un conjunto denso de puntos periódicos, entonces t tiene dependencia sensible a condiciones iniciales. Con respecto a cualquier métrica que define la topología de x. Es decir, para el caos de Divani, es suficiente ser topológicamente transitivo y tener un conjunto denso de puntos periódicos para ser denso, ¿sale? Porque la dependencia sensible a condiciones iniciales, pues depende de ellos. Entonces vamos a ver un ejemplo de función caótica. Tenemos el espacio de las sucesiones con entradas 0 y 1, el desplazamiento hacia atrás, el operador desplazamiento hacia atrás ahí. Definimos la topología con la métrica, con esta métrica. Bajo esta métrica, el desplazamiento hacia atrás es continuo. Y afirmamos que el desplazamiento en dos símbolos es caótico. Entonces, primero t tiene un conjunto denso de puntos periódicos, los cuales los formamos con las sucesiones finitas. Agarramos una sucesión finita y la pegamos y la volvemos a pegar y la volvemos a pegar. Entonces esos puntos, pues son periódicos porque regresan donde el periodo es el tamaño de la sucesión finita. Y bueno, y sabemos que las sucesiones finitas son densas en este espacio. Y bueno, B tiene una órbita densa para X, donde X tiene como bloques cada sucesión finita de serie 1. O sea, hay un vector que tiene órbita densa, pues agarramos las sucesiones finitas, las pegamos y entonces él tiene una órbita densa porque es como tener todos los elementos de coordenadas finitas. Entonces, bueno, ahora sí vamos a hablar de caos en espacios lineales. Primero, pues vamos a decir cuál es el escenario donde trabajamos. Son los espacios de Frechette. Un espacio de Frechette es un espacio vectorial X sobre un campo K dotado con una sucesión creciente de seminormas que cumplen que si un punto es cero para todas las seminormas, entonces el vector es cero. Además, pedimos que el espacio sea completo con esta métrica. Ejemplos de espacios de Frechette. El espacio de funciones holomorfas con la sucesión creciente del supremo de F sobre las bolas de radio N. Bueno, hay que aclarar que este, el campo en lo que hacemos siempre es los complejos. vamos a decir que, bueno, para dos espacios de Frechette, una función lineal T de X en Y es un operador. Una función lineal continua es un operador. Un sistema dinámico lineal es un par X, T que consiste de un espacio separable de Frechette y un operador. Primero vamos a hablar un poco de operadores cíclicos. El problema de decidir si cualquier operador T en un espacio de Hilbert tiene un subespacio cerrado invariante no trivial es un problema vivo. De hecho, es uno de los problemas más famosos en teoría de operadores, el problema de subespacio invariante. Intentando, llevando esa idea, definimos un sistema dinámico lineal T de X en X es llamado cíclico si existe algún X en el espacio tal que el subespacio generado por su órbita es denso en X. Además, decimos que el vector X es un vector cíclico para T. Esto porque las órbitas son los subespacios el subespacio generado por la órbita son los espacios más sencillos. Entonces, tenemos la siguiente observación. Un operador no tiene subespacios cerrados invariantes si, solo si, cada vector es cíclico. Es decir, una forma de resolver el problema de subespacio invariante sería encontrar un operador para el cual todos sus vectores fueran cíclicos. Ahora, el problema de decidir si cualquier operador T en un espacio de Hilbert tiene un subconjunto invariante no trivial también es un problema abierto. Entonces, tenemos la siguiente definición. Un sistema dinámico lineal T de X en X es llamado hipercíclico si existe un X en el espacio tal que el conjunto la órbita sea densa en X. Además, decimos que el vector X es un vector hipercíclico para T. Entonces, pedimos más, ¿sale? En ciclicidad pedimos que el subespacio generado por la órbita aquí la órbita por sí sola. Y tenemos una observación similar antes. Un operador no tiene subconjuntos cerrados sin variantes. Si, solo si, cada vector es hipercíclico. Tenemos el siguiente teorema de transitividad de Birkhoff. Un sistema dinámico lineal es hipercíclico si, solo si, es topológicamente transitivo. En este caso, el conjunto de vectores hipercíclicos es un conjunto G delta. El siguiente es un resultado conocido. Dice que tenemos un espacio de Hilbert separable un operador sobre esos espacios. Si el adjunto, si el operador adjunto de T tiene un valor propio, entonces T no es hipercíclico. Entonces, esa tiene una consecuencia importante. Entonces, no existen operadores hipercíclicos en dimensión finita. Porque en dimensión finita siempre tenemos ingenvalores. Ejemplos de operadores hipercíclicos. Los primeros son los operadores de Birkhoff, son sobre el espacio de las funciones enteras. Consideramos los operadores traslación. Otro ejemplo son los operadores de McLean. Consideramos el operador diferenciación entre las funciones enteras. y otros son los operadores de Rolewix que son sobre el espacio LP. Tomamos el desplazamiento hacia atrás. Entonces, un múltiplo de desplazamiento hacia atrás con el lambda mayor que uno es hipercíclico. En estos tres ejemplos se muestran que son topológicamente transitivos. Es decir, que conectan abiertos. Y así vamos a la definición de caos lineal. Un sistema dinámico lineal se dice que es caótico si este satisface las siguientes condiciones. T es hipercíclico y T tiene un conjunto denso de puntos periódicos. Si son esas dos, entonces es caótico. Los ejemplos son los mismos que vimos antes. Un desplazamiento hacia atrás, el operador de traslación, el operador derivada. Y la forma de trabajar de encontrar caos en operadores lineales la hacemos a través de este importante criterio que se llama criterio de Godefroy-Sapiro. Sea T un sistema dinámico lineal, supongamos que los siguientes subespacios, el primero, el espacio generado por los vectores propios con valor propio de módulo menor que 1 y el espacio generado de los vectores propios con valor propio mayor que 1, si son densos esos dos espacios, entonces T es hipercíclico. si además el espacio generado por los vectores propios tal que tienen valor propio de módulo igual a 1, entonces si ese espacio es denso, entonces T es caótico. Entonces la forma de proceder es encontrar valores propios, vectores propios, y después checar que los vectores propios sean densos en nuestro espacio. Entonces vamos a dar unos resultados en operadores de Teplitz. Entonces primero vamos a definir otra vez el escenario de los operadores de Teplitz. Definimos el espacio de Hardy Hilbert denotado como H2 como el espacio de todas las funciones analíticas para las cuales su representación en serie de potencias es cuadrado sumable. Definimos este H2 tilde como el subespacio de L2 de S1 tal que todos los coeficientes de Fourier negativos son cero. Entonces H2 tilde es este espacio. Tenemos que existe una identificación natural entre las funciones cuadrados sumables y el H tilde 2. Además notamos que H tilde 2 es un subespacio cerrado de L2. Denotaremos como H infinito como todas las funciones analíticas que están acotadas en el disco unitario. Definimos para cada phi en L infinito de S1 el operador de Teplitz con símbolo phi es el operador de phi definido de phi de F es igual a P de phi por F para cada F en H2 donde P es la proyección ortogonal de L2 de S1 sobre H sobre H2 tilde. La matriz del operador de Teplitz con símbolo phi con respecto a esta base es de la siguiente manera. Entonces aquí es donde empezamos a a ver a los operadores como su matriz asociada. La particular de las de las matriz asociadas de operadores de Teplitz es que son constantes en las diagonales. Un operador de Teplitz de phi es un operador de Teplitz analítico si phi está en H infinito y es coanalítico si su adjunto es analítico. Esto lo vemos así. Si tenemos un operador de Teplitz analítico su matriz asociada es de esta forma con ceros arriba de la diagonal principal. Ahora un operador de Teplitz coanalítico es lo contrario. Es un un operador de tal que su tal que su matriz asociada es con ceros abajo de la diagonal principal. Tenemos el siguiente resultado de Gross, Erdmann y Peris. Sea phi que pertenece a H infinito una función no constante y sea t estrella de phi el adjunto del operador de Teplitz sobre H2 entonces los siguientes enunciados son equivalentes. El adjunto es hipercíclico el adjunto es caótico y la imagen del símbolo sobre el disco intersecta al disco unitario. Entonces por este teorema ya tenemos condiciones para saber cuando un operador de Teplitz coanalítico es hipercíclico. ¿Sale? Solo necesitamos esta condición. Y una observación importante es que los operadores analíticos de Teplitz nunca son hipercíclicos. Esto es consecuencia de que el adjunto siempre tiene valores propios. Entonces hasta aquí tenemos que los operadores de Teplitz que tienen ceros abajo de la diagonal principal pueden ser caóticos y los operadores de Teplitz con ceros arriba de la diagonal nunca son hipercíclicos. Entonces lo que sigue es estudiar operadores de Teplitz que tengan pues una diagonal coanalítica y una diagonal analítica. A ver a ver qué pasa. Entonces tiene el siguiente resultado de Skarin y de Varanopoulichansky que dice el operador de Teplitz T con símbolo AZ más B más C entre Z es hipercíclico si solo si la constante de arriba de la diagonal le gana el módulo a la de abajo de la diagonal y esta otra condición que nos dice que el disco intersecta al complemento de la imagen del símbolo sobre el disco y el complemento del disco intersecta al complemento de la imagen de G sobre el disco. observamos que G de S una es una elipse y G de es el exterior de la elipse. Entonces esta condición es un sí solo sí pero para dar ejemplos particulares muy puntuales encontrar operadores hipercículos es difícil por la condición de la imagen. Entonces tenemos un resultado más amigable en el sentido de que depende solamente de los coeficientes el cual es este. Para un operador hipercíclico con constante analítica A abajo de la diagonal B en medio Z en la diagonal superior este operador es hipercíclico si cumple esta condición. Entonces esta condición básicamente dice que la constante que va sobre la diagonal debe ser mayor que la que va abajo de la diagonal ¿vale? Entonces este ejemplo este teorema está bastante padre porque solo encontramos A, B y C que cumplan esto y resulta que el operador de Teplin ya es hipercíclico. Entonces les voy a dar una idea de más o menos cómo se prueba esto. Primero vamos a recordar definir los núcleos reproductores. Entonces para beta en el disco un núcleo reproductor es de la siguiente forma una función racional ¿vale? Y se tiene que los núcleos reproductores pertenecen a H2. Sabemos que lo primero es intentar encontrar valores propios para resulta que para operadores de teópolis y diagonales los valores propios los vectores propios son de esta forma una función racional con una función de grado 2 en el denominador. Entonces primero hay que demostrar que este esta función si está en H2 lo cual es equivalente a ver que las raíces de esto están fuera de entonces la condición que dimos antes es justo para eso para asegurarnos que las raíces están fuera del disco después hay que ver este si es un conjunto denso entonces esto lo podemos ver como una suma de núcleos reproductores y justo por eso se tiene la densidad y tenemos el siguiente resultado que si es un si solo si y es para sea un operador de teplins con coeficiente coanalítico a menos uno a cero en la diagonal principal y a uno analítico o sea abajo de la diagonal se tiene que las siguientes dos afirmaciones son equivalentes la primera otra vez que el coeficiente coanalítico le gane al analítico y que a cero el que va en la diagonal principal satisfaga las siguientes condiciones si la suma de ellos de estos dos es mayor que uno entonces el a cero pertenece a cierto conjunto si la suma de ellos es igual a uno el a cero pertenece a cierto conjunto y si la suma de ellos es menor que uno entonces el a cero pertenece a cierto conjunto y eso es equivalente a ser caótico este conjunto no es nada más que lo siguiente la elipse roja es la elipse con eje mayor suma de los coeficientes eje imaginario suma resta de los coeficientes a cero es el interior de la curva paralela verde esta es la curva paralela a distancia uno la azul es la curva paralela pero interior a distancia uno de la elipse entonces justamente que el a cero esté en ciertos lugares de esta curva paralela del interior de esta curva paralela nos da lo que necesitamos para hacer un operador de teplins analítico entonces por último quiero darles un resultado de pues después de ver tres diagonales pues le aumentamos más diagonales tenemos el siguiente resultado para un operador de teplins con m diagonales este coanalíticas y n analíticas se tiene que supongamos que la siguiente de esas condiciones se satisface el coeficiente más alto o analítico le gana a la suma de todos los otros y a la distancia que hay entre a cero y menos uno bueno la distancia de a cero a uno y la otra condición es que para cualquier w en la imagen del disco cerrado la ecuación pi de z igual a w tiene exactamente n soluciones entonces si cumple esas dos tefi es caótico y bueno lo que seguiría ahora es intentar dar condiciones sobre los coeficientes de operadores de teplins con infinitas diagonales lo cual ya tenemos un resultado parcial pero aún aún lo estamos terminando y bueno pues es todo lo que les quería platicar aquí tenemos este una bibliografía estos son libros este clásicos pero relativamente nuevos del 2011 y del 2009 de caos lineal por si les interesa estudiar eso y pues muchas gracias por su atención hasta luego pues ya no 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 Gracias.